Así se le coloca la hora a un microondas Indurama Otro microondas que no tenga Que sea un poco difícil salir Las horas aquí de una vez Bueno presionamos donde dice reloj Ponemos la hora por ejemplo ahorita Son las 8 y 39 Y presionamos reloj otra vez Y listo Ahí se programa Ahí está contando Y listo Y listo Gracias por ver el video.